A Riuspe tú siempre le has temido, las noches no te dejará pasar Si tú quieres saber del ven conmigo, tu vida nunca más será igual Porque si alguna vez comiste pollo frito, joder pollos plumas sueles llevar Si alguna vez freíste un huevito, o incluso alguno llegaste a robar El Riusplay viene a atraparte, el Riusplay viene a atraparte a ti Si andaste al corral sin su permiso, o si a su vídeo le diste dislike Si sus vídeos tú nunca compartiste, el Riusplay a ti te atrapará El Riusplay viene a atraparte a ti El Riusplay viene a atraparte a ti El Riusplay viene a atraparte a ti Ya, ya, vale, ya, 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 pues me ha quedado muy bien El Riusplay a ti te atrapará, el Riusplay viene a atraparte El Riusplay viene a atraparte a ti El Riusplay viene a atraparte Vaya que sí El Riusplay viene a atraparte